La grande sucumbre más alta De la mar el metal de su voz Y entre cielos y nieves eternas Se alza el trono del libertador Suenan claras trompetas de gloria Y levanten un himno triunfal Que la luz de la historia giganta La figura del gran capitán De las tierras del Plata Mendoza De Santiago a la Lima Gentil Fue sembrando en la ruta Laureles A su paso triunfal San Martín San Martín el Señor en la guerra Por secreto designio de Dios Grande fue cuando el sol lo alumbraba Y más grande en la puesta del sol Padre Augusto del pueblo argentino Héroe magno de la libertad A su sombra la patria se agranda En virtud, en trabajo y en paz San Martín, San Martín Que tu nombre honra y pres De los pueblos del sur Asegure por siempre los rumbos De la patria que alumbra tu luz De la patria que alumbra tu luz De la patria que alumbra tu luz Seguimos Gracias.